Hola, soy Baringüeyon de Curiosa Biología. Hoy vengo a contestar unas preguntas que me dejaron hace unos meses en un comentario que llevan a un enlace que se titula Preguntas a los evolucionistas, en el enlace en la descripción. Este enlace me lo mandó Miguel García hace unos meses. No lo vi porque cayó en el buzón de spam. Es lo que suele suceder si me mandáis comentarios con enlaces. Si queréis mandarme algún enlace, os recomiendo que en vez de utilizar comentarios de YouTube, utilicéis mis redes sociales, Twitter, por ejemplo. Ahí me van a llegar sin ningún problema y no van a caer en el buzón de spam. Pero bueno, yo voy a contestar. De entrada, supongo que dado que se titula Preguntas a los evolucionistas, las preguntas serán sobre evolución, sobre evolución biológica. Es lo que se entiende, ¿no? Porque lo que yo supongo también, porque la palabra en sí no tiene sentido, pero supongo que con evolucionista se referirá a la persona que estudia el proceso evolutivo, es decir, a un biólogo evolutivo. Así que voy a contestar desde la perspectiva de un biólogo. Pregunta número 1. ¿Cómo logró el azar crear los primeros átomos en sólo tres minutos y medio después del Big Bang, sujetos a leyes tan complejas y estables que todavía permanecen sin cambio? ¿Y esta pregunta qué tiene que ver con la evolución? Esta pregunta no es para un biólogo, esta pregunta es para un físico. Es para alguien que estudie la formación de las partículas, de la formación de los átomos. Esta pregunta es para Javier Santaolalla o para Quantum Fracture. No para mí. Es decir, yo no sé cómo se formaron los átomos. No tengo ese conocimiento, no lo he estudiado, no soy físico, soy biólogo. De todos modos, aunque no conozco la respuesta a esta pregunta, sí que sé una cosa. Y es que probablemente no sucedió por azar. Seguramente sucedió por interacciones entre las fuerzas sobre las partículas subatómicas existentes previamente a la formación de los átomos. Esto es importante porque los creacionistas siempre se agarran a la baza del azar. Y es que el azar, el azar en realidad es nuestro desconocimiento sobre el resultado de un evento que está eminentemente dominado por el caos. No es real, es una ilusión. Cuanto más sabemos del funcionamiento de algo, menos caótico, bueno, el caótico es, pero menos azaroso lo vemos. Uno podría pensar que lanzar un dado es puro azar. Sin embargo, si controlas el 100% de las variables que dominan el lanzamiento de ese dado, la fuerza con la que lanzas el dado, la dirección, la posición inicial, las fuerzas que interaccionan sobre ese dado, la resistencia al viento, la densidad del aire, el material de que está hecho el dado, su superficie, su forma, la superficie de la mesa, el material de que está hecho la mesa, la forma en la que el choque del dado contra la mesa interactúan, si controlas todas las variables, puedes predecir la cara con la que saldrá el dado. El problema es que no se pueden controlar todas esas variables. Son muchísimas variables y pequeñísimos cambios en tan solo una de esas variables generan cambios muy drásticos en el resultado. Y a eso lo llamamos azar. Imprevisibilidad no es una cosa mística, mágica, es la forma en la que nosotros llamamos a nuestra ausencia de conocimiento sobre el resultado de un evento en el cual juega muchas variables. Dicho esto, la evolución no es al azar. Hay partes de la evolución que podríamos considerar azarosas, como las mutaciones, que un rayo ultravioleta impacte sobre una molécula de ADN genera mutaciones, pero no sabemos dónde, cómo, cuándo ni por qué. Es decir, no somos capaces de controlar las variables que influyen en el cambio de ese ADN y en qué base va a actuar exactamente esa radiación ultravioleta. Por lo tanto, decimos que la mutación es al azar. Pero el proceso selectivo no tiene nada de azaroso. Es absolutamente dirigido por el ambiente. No es al azar. Entonces, cualquier mención al azar en este tipo de temas normalmente es el resultado de no entender lo que estás viendo, lo que estás leyendo o lo que te están explicando. Y generalmente, después de explicarles estas cosas, los creacionistas siguen empleando el concepto del azar. Y ahí ya, en lo que están cayendo, es una falacia del hombre de paja inventándose un argumento que no es real, que no es el que tu oponente está defendiendo y adjudicárselo a tu oponente para después desmontarlo. Un argumento ridículo que nunca nadie ha utilizado, pero que tú se lo adjudicas a tu oponente para desmontarlo y así hacer creer a la audiencia que estás desmontando a tu oponente. En realidad no estás desmontando a tu oponente, estás desmontando el hombre de paja. Estás refutando una paja mental que te has hecho y que alguien se ha creído o que otra persona ha hecho y tú te la has creído. Bien. Así que a partir de ahora, supongo que las preguntas todas irán hablando del azar. Voy a omitir las partes del azar. Queda explicado, la evolución no es al azar y muy pocos procesos podríamos decir que son al azar. Yo no soy físico, yo soy biólogo. Las preguntas sobre física tampoco las voy a prestar mucha atención a partir de ahora, ¿vale? La pregunta número dos. ¿Por qué creer en la existencia de Dios? Es anticientífico porque no se lo puede ver ni examinar, pero sí lo es la partícula de Dios, que tampoco se la ha visto ni se la ha probado, que es el eslabón perdido que falta entre las partículas primitivas y el primer átomo. Bien, de nuevo, parte de esta pregunta la puedo contestar, la que se refiere a Dios, pero la otra parte, yo no soy físico. Bien, de entrada, creer en la existencia de Dios no es anticientífico porque no se lo pueda ver ni examinar. Es anticientífico porque no existen pruebas que demuestren esa existencia. Mientras no existan pruebas que demuestren la existencia de algo, creer en ese algo es anticientífico, lo cual no significa que sea malo. Cada uno es libre de creer en lo que quiera. Lo que sí significa es que no se puede utilizar como argumento científico. Creer en la existencia de una partícula cuya existencia ya se ha demostrado hace ya unos cuantos años en el LHC, como es el bosón de Higgs, no es anticientífico. Tiene todo el sentido del mundo aceptar la existencia de esa partícula. Sobre lo de que sea el eslabón que falta entre las partículas primitivas y el primer átomo, sinceramente no sé a qué se está refiriendo. De nuevo, soy biólogo no químico, no físico, perdón, pero algo me dice que se está montando otro hombre de paja. Está diciendo que de algún modo ese bosón es una especie como de eslabón perdido entre las partículas subatómicas y los átomos, cosa que creo que no es, y está haciendo la pregunta en base a ese hombre de paja que se ha montado. Bien. Tercera pregunta. ¿Cómo logró el azar crear la vida y de dónde obtuvo la sabiduría para lograrlo? Esto ha llevado a muchos a reconocer que la vida creada en forma fortuita es un milagro. Bien. La palabra milagro no me dice nada, ¿vale? Dicho esto, la vida no se formó por azar. Vuelta a la burra al trigo, ¿vale? La vida se formó por la interacción reiterativa y sucesiva de una serie de procesos físicos y químicos en unas condiciones que fueron favorables para dicha formación. Moléculas que cada vez eran más estables, que se replicaban a sí mismo formando copias de sí mismas, pero con ligeras variaciones. Cuanto más estables fueran esas variaciones, mejor para la molécula porque más tiempo aguantaban para dar copias de sí misma. Moléculas que encerraban a otras moléculas en su interior, con lo cual les daba mayor estabilidad a las moléculas que quedaban en el interior, favoreciendo que se fueran replicando más y más. La formación de la vida es un proceso natural. Fue un proceso natural. Se llamaba biogénesis y se lleva estudiando desde los años 50. Dicho esto, ¿cómo que de dónde obtuvo la sabiduría para hacerlo? ¿Sabiduría de qué? No hay ninguna sabiduría detrás. Es un proceso natural. Igual que no hay sabiduría en la forma en la que cristaliza un cristal de sal. Tú echas sal en un vaso de agua caliente, lo remueves, lo dejas que se evapore y se forman cristales. Y no hay ninguna sabiduría ni ninguna inteligencia detrás de la formación de los cristales. Tan solo las leyes de la física y de la química actuando. Actuando en unas condiciones específicas que favorecen la formación de estos cristales, como es la evaporación del agua o, en el caso de la vida, condiciones específicas que favorecen la formación de esa vida. Siguiente pregunta. ¿Por qué ese azar que dicen que es una fuerza creadora ciega e inconsciente pudo lograr mucho más que los mejores científicos en los más sofisticados laboratorios del mundo? Bien, de entrada, el azar no es una fuerza creadora. El azar es ignorancia. Dicho esto, la serie de circunstancias que dieron lugar a la formación de la vida no son una fuerza creadora. Son una fuerza de modificación. son modificaciones que se van sucediendo durante el tiempo y durante mucho tiempo. Esa es la clave. Hemos replicado en laboratorio una enorme cantidad de fases de ese proceso. Desde la formación de biomoléculas a partir de materia inorgánica hasta recientemente se ha creado la bacteria con el genoma más corto de la historia y que además es un genoma 100% sintético. Se han replicado una enorme cantidad de fases pero no se ha reproducido el proceso completo desde la materia inorgánica hasta las primeras formas de vida autorreplicantes porque es un proceso muy largo. La naturaleza tuvo cientos, literalmente cientos de millones de años para hacerlo desde que se formó el planeta tierra y grandes cuerpos chocaron contra él tanto si la materia orgánica se formó en la tierra como si vino a través de asteroides de meteoritos de otros lugares y se formó fuera y vino a la tierra sea como fuere desde esa aparición de materia orgánica hasta la primera forma de vida autorreplicante hasta la primera que podemos llamar protobionte que no era ni siquiera una bacteria era una membrana lipídica con ARN en su interior punto pasaron decenas de millones de años desde ese primer autorreplicante hasta las primeras células que conocemos hoy en día las más simples de todas organismos similares a lo que hoy conocemos como bacterias pasaron miles de millones de años y desde esas formas de vida hasta la primera forma de vida con núcleo pasaron miles de millones de años y desde la primera forma de vida con núcleo hasta los primeros animales pasaron otros cientos de millones de años no es un proceso corto no es un proceso rápido es un proceso muy muy lento tenemos constancia de ese proceso sabemos que sucedió no podemos replicarlo porque no tenemos tiempo siguiente pregunta y si el azar es la fuerza creadora inconsciente de la naturaleza vuelta la burra al trigo con el azar qué manía tienen que es más inteligente que los mismos científicos evolucionistas para qué estudian en universidades y reciben títulos de ciencia cuando al hacer las cosas mediante el azar que presentan hubieran logrado muchísimo más conocimiento se acumula de forma sistemática y es necesario adquirirlo de forma sistemática el método científico nos ayuda a obtener ese conocimiento y ampliarlo no tiene sentido pretender que el conocimiento se adquiera por azar ni siquiera aunque la evolución sucediese por azar que no sucede por azar es lo que se conoce una falacia de falsa analogía que está a su vez basada en una falacia de hombre de paja en otra y es que asume que la fuerza creadora del proceso evolutivo ese azar que ellos invocan que no es azar es inteligente cuando en realidad no lo es la evolución no es inteligente la evolución es un proceso la evolución no es inteligente del mismo modo que no es inteligente la formación de un cristal de sal porque se haya evaporado el agua siguiente si los mismos evolucionistas ateos reconocen que todos los seres son mecanismos inteligentes ¿por qué es anticientífico creer que un mecanismo inteligente pudo haber sido hecho por un ser inteligente? ¿es que lo inteligente en la naturaleza solo existe si su creador es ignorante como el azar? hace un rato me habían dicho que ese azar era inteligente y ahora me están diciendo que el azar es ignorante eso genera una contradicción intrínseca en las preguntas pero bueno al margen de ello no sé a qué se refiere con mecanismos inteligentes si se refiere a los mecanismos que tenemos los seres vivos para sobrevivir no son mecanismos inteligentes no los ha hecho ninguna criatura inteligente son mecanismos resultado de un proceso evolutivo son mecanismos que son el resultado de adaptaciones consecutivas a lo largo del tiempo que se fueron seleccionando favorablemente o no según el ambiente en el que vivían los seres vivos que contaban con dichas adaptaciones dicho esto quiero exponer aquí un asunto más creo que también es relevante toda forma de vida toda perdón toda forma de inteligencia que existe se sostiene única y exclusivamente en un órgano en un sistema el sistema nervioso específicamente el cerebro toda forma de inteligencia tiene cerebro y todo ser vivo con cerebro es un animal todo animal procede de un proceso evolutivo y esto son hechos lo cual si todo animal procede de un proceso evolutivo todo ser con cerebro es un animal y toda forma de inteligencia se genera en un cerebro significa que toda forma de inteligencia procede de un proceso evolutivo si esto es así y el proceso evolutivo está dirigido por una forma de inteligencia esa forma de inteligencia tiene que tener un cerebro tiene que pertenecer a un animal y por tanto tiene que proceder de un proceso evolutivo propio y ahora la pregunta ese dios esa forma inteligente que dirige la evolución ¿cómo evolucionó? ¿evolucionó de forma autónoma de forma natural por selección natural y variaciones en sus organismos o evolucionó dirigido por otro ser inteligente? si evolucionó dirigido por otro ser inteligente el cual evolucionó siendo dirigido por otro ser inteligente que evolucionó dirigido por otro ser inteligente etcétera entras en un ad eternum que carece de sentido y si ese ad eternum lo cortas en algún punto el que sea diciendo no ese no ese se formó de manera natural entonces lo único que tengo que hacer es saltarme todos los pasos intermedios que son completamente antiparsimoniosos que no tienen sentido que son entidades no demostradas y no necesarias y me quedo con el punto final con el que realmente importa con lo que sabemos que es que el proceso evolutivo no está dirigido por ninguna mente inteligente de hecho si el proceso evolutivo estuviese dirigido por algún tipo de mente inteligente la verdad es que tampoco sería muy inteligente no es previsora no planifica no readapta adecuadamente trabaja con lo que tiene la evolución es vaga es ineficiente es no no planifica a futuro no no es previsora no es una mente inteligente o sea si hubiese una mente detrás del proceso evolutivo sería una chapuza sería una mente chapucera bien siendo que la mayoría de los seres que se conocen no tienen conocimiento para saber cómo llega a ser como el homo sapiens este conocimiento tendría que estar en los mismos átomos de que está compuesto el universo esto explica por qué los evolucionistas finalmente caen en una especie de panteísmo que no es ciencia sino una filosofía religiosa a ver si lo he entendido bien dices que la mayoría de seres que se conocen no tienen el conocimiento para saber cómo llegar a ser como el homo sapiens y por qué querrían tener ese conocimiento para qué de qué forma la evolución no es una entidad inteligente no busca y por tanto el ser humano no es la cumbre de ninguna evolución no es el fin no es la misión el ser humano es una especie más una especie animal que sobresale por su inteligencia es cierto del mismo modo que la pulga sobresale por sus grandes saltos y la hormiga por su increíble capacidad de carga su gran capacidad de comunicación entre congéneres de la misma colonia y su gran capacidad de organización social las hormigas destacan en eso nosotros destacamos en nuestra inteligencia y en cómo la utilizamos para transformar el ambiente de modo que ya no tengamos nosotros que adaptarnos al ambiente sino que adaptamos el ambiente a nuestras necesidades pero es lo que hacemos nosotros lo hacemos porque hemos adquirido esas capacidades de una forma evolutiva hemos conseguido alcanzar ese punto gracias a que un simio africano se quedó sin árboles sobre los que vivió y tuvo que bajar a la sabana y se tuvo que poner de pie para que no se lo comieran los leones esta pregunta infiere que el ser humano es algo así como la meta evolutiva es como el fin como a lo que todo animal debe aspirar pero no entiendo el porqué hace cinco millones de años no existían los seres humanos y muchas otras formas de vida vivían en la tierra que hoy están están extintas ¿cuál de ellas debería haber sido hace cinco millones de años la especie modelo a la que el resto de especies deberían haber aspirado es decir ¿por qué motivo el ser humano ha de colocarse en un lugar especial en la evolución? no lo somos y ese conocimiento tendría que estar en los mismos átomos de que está compuesto el universo ¿qué conocimiento? el de alcanzar a ser seres humanos el de llegar a formar parte de la especie homo sapiens no es un conocimiento no es un destino ni una predestinación no no somos el resultado de una escalera en la cual seamos el último peldaño somos una hoja mecida al viento colgando de una distante rama de una de las pocas ramas vivas que quedan en un gigantesco arbusto que llamamos vida rama no muy grande hay otras ramas que son mucho más grandes que tienen muchísimas más hojas muchísimas más especies nosotros somos una una especie una especie excepcional y una especie aterradora una especie capaz de grandísimos logros y capaz también de un poder destructivo sin igual en la historia de la vida desde luego somos una especie muy peculiar muy extraña somos una especie única pero la pregunta es ¿qué especie no es única? aquí terminan las preguntas espero que haya dado una respuesta satisfactoria a estas preguntas el video ha quedado bastante largo no lo voy a editar lo voy a subir sin cortes y dicho esto pues como siempre un agradecimiento a los patrocinadores especialmente al señor de incógnito y a la flat Pluto society y hasta la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.